Hola, buenas. Bueno, entiendo que cuando queréis subir a YouTube o a Internet algún archivo de vídeo a veces pesan mucho y tardan la vida en subirse. No simplemente queréis enviarlo y tenéis que reducir el tamaño para poder hacerlo. Por eso os voy a enseñar cómo hacerlo con un programa gratuito y sin perder calidad de tu vídeo. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el programa. Obviamente tenemos que poner aquí en Google Handbrake, ¿vale? Y tenemos que darle al que dice Handbrake.fr de Francia, supongo que es. Pues bueno, le damos y pues aquí pone directamente download. It's free, ole, vamos ahí. Así que download Handbrake. Y aquí nos sale ya el instalador. .exe, es un ejecutable, ¿vale? No os preocupéis que no es virus, si tenéis un antivirus, pues podéis pasarlo si queréis. Pero vamos, que no va a pasar nada. Y directamente, aquí está, y lo ejecutamos. ¿Vale? Es un instalador, lo instalamos, ahí mismo, me parece bien, y ahí va el proceso. Y ya está. No quiero crear un acceso directo, finish, ¿vale? Ya está instalado. Vale, pues ya una vez instalado, ponemos aquí Handbrake, aquí está la aplicación, abro. ¿Para qué es lo que ocurre? Que cuando abro, me dice que me tengo que bajar el .NET, ¿vale? Que es un accesorio de framework oficial de Windows, de Microsoft. Y nos trae aquí, ¿vale? Esto, como veis aquí, es la página oficial de Microsoft, así que es oficial. ¿Vale? Y aquí, aunque te recomienda el 6.0, el Handbrake funciona con el 5, ¿vale? No sé por qué, he probado con el 6 y no funciona. Así que, vamos a bajarnos el 5 y aquí, ¿veis? Linux, Mac OS, Windows o All. Pues yo, como soy Windows y X 64 y 64 bits, pulso ahí. Y ahora empezará a bajar, a descargarse solo. En el caso de que no lo haga, que puede ser, quien no lo va a hacer, le damos aquí y lo bajamos manualmente. Aquí, guardar archivo, ¿vale? Y ya se me ha descargado. Por lo que aquí está, mira, el 6.0, pero ahora me he descargado el 5. Instalamos, bbb, proceso de instalación. Vamos que tú puedes.net. No sé, es un framework que te pide este programa para ejecutarlo. Esto, como veis, es totalmente oficial y no hay problema de virus ni nada extraño. Ya tengo que venir a mi Handbrake, lo voy a F5 o a refrescar aquí, ¿vale? Abro el Handbrake y ya me tendría que funcionar. Aquí está el Handbrake. Perfectísimo. Seguimos con nuestro tutorial. Ahora aquí, archivo, ahorrar un solo archivo de vídeo. Le damos aquí y vamos a encontrar el vídeo que queremos descargar. Yo aquí tengo un montón de vídeos, pero voy a bajar este, crear contenido que, mira, ocupa 173, espero que veáis, 173 megabytes. Vale. Clico así, pin, pin, y vale, ya lo ha pasado al programa. Vamos ahora con los pasos que debemos de seguir. Lo primero que tenemos que pulsar es aquí, debajo de formato, optimizar para web. Que justamente, si queremos subir para YouTube, pues lo va a optimizar para ello. Vamos a la siguiente pestaña que es dimensiones y aquí, bueno, no cambiéis nada en realidad, pero podéis cambiar aquí, en 1080, pues a 720. Si veis que no os baja lo suficientemente el tamaño o el peso. 1080, de momento así. En filtros no tocamos nada. Y en vídeo, aquí en fotogramas FPS que tenemos a 30, lo vamos a poner a 6 más source. O sea, es decir, lo mismo que el vídeo original, ¿vale? Para que no tiene sentido que unos tengan más y otros menos. Ahora aquí, en calidad constante, tenemos en 22, ¿vale? Vamos a bajar, mira, si vamos a para la izquierda, menor calidad, ¿vale? En 51. Está en 22. Le vamos a poner un punto más, ¿vale? 23, incluso le voy a poner 20, 23, 24 le voy a poner, ¿vale? Vale, ¿qué más? Aquí en reajuste de codificador, está en fast, así que le vamos a poner faster y fast. En slow, ¿vale? Le damos a slow y ya está, ya noto como es nada más. Por lo que lo vamos a preparar ya aquí, guardar como, aquí está, em.m4v, no, no, no. Le vamos a examinar, ¿vale? Y vale, tipo mp4, ahora sí, lo podéis elegir em.m4v o web, ¿eh? Yo en mp4 estoy bien. Y lo voy a guardar en la misma carpeta que está aquí. Que aquí, como veis, crear contenido está 173, ¿vale? Ahora el contenido, dibujito. A ver, lo voy a guardar. Y ahora, únicamente, tenemos que darle a iniciar codificación. Y empezará ya a, poquito a poco, bajar la calidad, ¿vale? Aquí abajo podéis ver, codificación paso 1 de 1, tatatata, tiempo restante, 3 minutos. Bueno, pues hay que esperar un poquito, ¿vale? Pauso y nos vemos cuando haya acabado. Vale, pues ya por fin, que habrá tardado un minuto o dos. Ya me sale como cola finalizada. Y me voy, donde está, aquí, que está crear contenido reducido. A ver si ha reducido, si me ves, antes tenía 172 y ahora tiene 45,8 MB. Vale, vamos a ver si ha perdido calidad o no. Este es el vídeo original. Hola, buenas, eres un creador de contenido y se te han acabado las ideas de... Vale, ese es el vídeo original. Y vamos a ver ahora el contenido reducido. Hola, buenas, eres un creador de contenido y se te han acabado las ideas de escribir sobre un... No sé cómo poner la comparación, las dos a la vez, pero vamos. Hola, buenas, eres un creador... Que no hay apenas diferencia, audiencia, en la calidad. Y lo que os he dicho, si no os reduce demasiado, tocáis en vídeo, ¿vale? Aquí tocáis la calidad, bajáis más, ¿vale? Para que se os reduzca más. Y aquí siempre en slow, slower, very slow. Aquí para que vaya modificando más tiempo, pero ocupará menos. Y poco más, ya habéis visto que ha funcionado. Bueno, así que... Muchas gracias por ver el vídeo. Dale like si te ha gustado, si te ha servido. Espero que comprimas tus vídeos sin perder calidad. Los subas a YouTube y tengas éxito. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.